Disminución de los precios, mejor calidad y cantidades exactas de gasolina, diésel y gas fueron algunas de las peticiones de senadores de la Comisión Quinta a la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez. En un debate de control político solicitaron el diseño de una nueva fórmula para reducir el precio de los combustibles. A una pitatón convoca la senadora Sandra Ortiz en protesta por los precios de los combustibles a criterio de ella elevados. Una persona que se gana un salario mínimo tiene que invertir 16.1% de su salario mínimo para acceder a los combustibles tanto de la CPM como de la gasolina. Lo que dice FEDESARROYO, si los precios de los combustibles bajaran 10%, apenas 10%, crecería el Producto Interno Bruto en 0.19%, eso es bien importante en economía porque eso es empleo, eso son un montón de cosas. El precio de venta al público de los combustibles está dado por una ecuación que mezcla los costos del productor, la logística, el transporte y los impuestos nacionales y territoriales. La refinería de Barranca debe recibir inversión para que tengamos mucha más fortaleza en la transformación. Senadores hicieron énfasis también en la calidad de los combustibles y la vigilancia a las estaciones de servicio. Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía argumentó que el precio del petróleo afecta directamente al de la gasolina y el diésel. Asimismo, indicó que está comprometido con la calidad de los combustibles para mejorar el aire en las ciudades. Según datos oficiales, el 80% del material particulado que está en el ambiente proviene de fuentes vehiculares.